La verdad que, a ver, nos encontramos el día de ayer a última hora con un proyecto de ley para modificar la constitución de la provincia, un proyecto que ninguno conocía, yo por lo menos no lo conocía, no sabía de qué se trataba, nos encontramos por la transmisión, digamos, de streaming de la legislatura con un proyecto que modifica más de 70 artículos de la constitución con una legislatura que a tres días de cambiarse trató un proyecto sobre tabla, se aprobó y que además incluye, por ejemplo, modificaciones al régimen de coparticipación de los municipios, ¿no? Entonces, la verdad, yo me pregunto, ¿no podrían haber esperado tres días el cuerpo de legisladores y esperar que asuman los nuevos legisladores legitimados por el voto popular? ¿Por qué no esperaron tres días? ¿Por qué se trató de esa manera un proyecto de ley para modificar la constitución? Y con esto no digo que no esté de acuerdo con la modificación de la constitución, obviamente que hay temas que son necesarios, que tienen que cambiar, y en eso comparto en parte la mirada que tiene el gobernador. Ahora yo pregunto, ¿era necesario, era tan prioritario este tema, sabiendo todo lo que está sucediendo? Con la nafta aumentando más del 70%, con los precios en el supermercado yéndose por las nubes, con un gobierno nacional que está haciendo un ajuste brutal en el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, con la quita de subsidios. Miren, nosotros no sabemos qué va a pasar con el subsidio al transporte público, no sabemos si el colectivo va a tener que pasar a valer 500 pesos, por ejemplo. Esa es la realidad que estamos atravesando hoy. Quienes nos toca gobernar y sobre todo la incertidumbre de la gente. Entonces, vuelvo a insistir, digo, ¿era realmente, realmente tan urgente y tan prioritario? Bueno, igualmente va a participar usted, va a participar igual. Vamos a ver qué hace el gobernador, yo voy a hablar con él, consultarle si va a llamar o no a la constituyente. La verdad que lo desconozco. Obviamente que si se abre una instancia de discusión de la constitución, nosotros vamos a evaluar seriamente si corresponde participar o no, por una cuestión de que si además se van a trabajar temas vinculados a la coparticipación municipal, por supuesto que vamos a tener que poner palabra. Pero vuelvo a insistir con un tema, no más allá del fondo de la cuestión o del proyecto que se ha presentado, que la verdad fue un borrador que se corrigió durante la gestión, durante la sesión, la verdad, bastante desprolijo. Entonces, espero que esto, la nueva legislatura también, y nos vamos a tomar el trabajo de hablar con los nuevos legisladores, que miren ese proyecto, que lo revisen bien, que vean si es necesario hacer algún cambio o no. Bueno, y veremos el año que viene a ver cuál es la decisión que se toma con respecto a ese tema. No, es que no lo sé, digo, habría que preguntarle a quienes lo hicieron, habría que preguntarle a quienes tomaron esa decisión de sesionar a tres días de un cambio de legislatura. No lo entiendo realmente, no lo entiendo. Miren, les voy a contar algo más. Nosotros ayer, a la tarde, tardecita, tuvimos que llamar a todos los legisladores de nuestra provincia porque había ingresado un proyecto que le quitaba 2.000 millones de pesos a Río Grande, la mitad de nuestro presupuesto en salud. Por suerte hubo legisladores que, la verdad, tuvieron comprensión de la situación y entendieron que el municipio de Río Grande, con 2.000 millones de pesos menos, hubiese significado un golpe durísimo para nuestras finanzas. Entonces, bueno, digo, sin ánimo de entrar en ninguna polémica, simplemente quiero describir una situación y preguntarme y preguntarle a todos los vecinos si realmente consideran que un tema de esta naturaleza ameritaba ser tratado con tanta urgencia.